Este canal no prueban por medio de la compra, venta o distribución de artículos de invitación Todo lo mostrado en este contenido es con fines informáticos Mi gordo dice que es perfect Exactamente, pero esta calidad mi gordo que es la peca que es la más alta hasta el momento Ya la comparamos con el par legit El chino me lo está dando en 120 dólares, no te asquen mucho Acuérdense mis gordos que al final la calidad siempre va a costar un poquito más Hey mis gordos, que onda, como andan, un capítulo más en su canal Tipos gordos Padrino santo Y mira, nada más que hoy vengo a aclarar una duda A ver, pláticamente Que siempre nos la comentan en TikTok, en Facebook, en Youtube, en todos Todas las redes Aún existen muchas dudas de las calidades mi gordo De la nomenclatura que tienen las calidades Bueno, a ver como las mencionan los chicos Ajá, y aquí ahorita, 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 hoy por hoy La calidad más alta es la peca Que mi gordo se puso a investigar Según 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 sus investigaciones acá, Foren, ya sabes O sea, ahorita estoy confiando ciegamente Mi gordo dice que es perfect Exactamente, pero Eso dice el chismoso Para demostrarlo o para tener una Ah, bueno Pues una prueba aquí física y que todos lo podamos ver Me asiente Es, eh, pedimos este par con proveedor Shoo Shoo ¿Qué? ¿Dónde están los datos mi gordo? Se la saben Están en Instagram Historias destacadas Nuevos proveedores o proveedores Ahí van a estar los datos Bueno, pásame, pásame Desde aquí, bueno Desde aquí se cuenta ¿Por qué es un par peca, papi? ¿Por qué? Mira, chécate Te voy a enseñar, eh Te voy a enseñar Te voy a demostrar Te voy a demostrar ¿Por qué eso te ayudo? Mira, desde aquí Todos los accesorios Esto va sumando Miren, chéquense cómo se hace de noche y de día De noche y de día En este atardecer Es un Jordan 3 Eh, J Balvin El Sonze El Sonze Es una calidad peca Que, pues en teoría es la más alta En teoría Mi gordo Este ya lo hemos tenido varias veces en el canal Pero cabe recalcar Que últimamente Nos han mandado calidades Muy, muy chulitas Este, como ya lo dijo mi gordo Viene del proveedor Y viene en calidad peca Precisamente Queríamos hacer este video Para aclarar Ese, esa Esa, este ¿Duda? Esa duda que tienen ustedes De sobre cuál es La mejor calidad Que tienen ahorita los chinos Sí Y pues desde el olor Mi gordo Mira, date las tres Ay Y desde ahí podrás identificar Un factor Que, pues ya lo caracteriza Por, por ser una calidad alta No huele a pegamento Casi Digo, no, no Podría decir que huele a Legit Porque, pues también hay que decirlo No, no Para eso Vayan y compren el Legit Sí, claro ¿Por qué? Pero ya Esta calidad, mi gordo Que es la peca Que es la más alta hasta el momento Ya la comparamos con el par Legit Que Don Reyes Nos hizo favor de prestarnos el Legit Y lo comparamos A ver si era cierto Que, pues que la peca Es la más perra Y que no sé qué Entonces, bueno Pues peca Significa Perfect Kick Según mi gordo Según ahí el gordo Según el conocedor Según el oscuro Y, pues se refiere a que es lo más parecido Casi los mismos materiales Los tonos Lo mejor que se pueda Y la manufactura Casi casi hecha por niños Chinos De Nike No, la verdad es que se supone Que es un 98% 95% Lo más parecido al original Ojo mis gordos Ojo mis gordos Fake es fake Al final termina siendo un fakecito Pero es verdad que hay calidades Entonces la peca es la más parecida Aproximadamente al 98% Pero mi gordo La verdad es que está muy, muy chulito Una de las cosas que sí voy a decir Es que obviamente yo casi, casi, casi Podría apostar Estoy totalmente, casi seguro Ah, o sea, totalmente, casi seguro Totalmente, casi seguro Que no hay una calidad que sea idéntica O sea, que sea idéntica Y que supera al original La verdad es que no se dejen engañar Si hay calidades muy, muy, muy parecidas Que, o sea, tendrías que ser un experto Y tener en tus manos el original y el fake Y poder identificar, pues, cuál es cuál Incluso nos ha tocado, mis gordos Que hemos visto dos pares late del mismo modelo Y aún así vienen distintos En uno se notan las marcas de las costuras Se nota el pegamento Y en el otro no Entonces, tal cual, mi gordo Al final, las calidades para eso están Digo, si le quieres meter un poquito más de billete Pues está la peca Y si no, pues hay calidades un poquito más bajas De acuerdo a tus posibilidades Exactamente Pero muchas personas realmente están interesadas Porque en esta calidad Porque en Legit como tal Pues sí se elevan ya los precios, mi gordo De hecho, este par Desde el lanzamiento ya salió algo costoso Ya arriba de los cinco mil pesitos mexicanos Ya, pues ya está elevado Ya, ya es la mitad de un salariacito Un salariacito Un salariacito Un salario, un salario mínimo Hable bien, hable bien Mira nada más la lengüetita Exactamente, eso era lo que te iba a decir Son todos los detalles que suman Para que sea un par peca Pues tiene que traer Para empezar todos los accesorios La calidad se debe de ser buena La piel con la que está Deja de jugar con el atardecer Papi Quería ver si sí se veía Chécate cómo se te arruga No te doy nada No te doy nada Cómo se te arruga el arrugoso Este Pues es eso Prácticamente peca Pues se refiere a que va a ser el par Lo más parecido Al original Entonces Si muchas veces mis gordos Están buscando eso Que sea Pues lo más parecido al original Obviamente eso sí Se los digo No va a ser igual No es barato Y también no va a ser barato No es barato Porque también nos preguntan mucho Oye este El chino me lo está dando En 120 dólares No te esquees mucho Acuérdense mis gordos Que al final La calidad siempre va a costar Un poquito más Así que ¿Qué prefieres también? Pues pagar 25, 30 mil O 3 mil, 3 mil, 500 Este no se fue tan elevado Pero hay otros pares que sí Pero aún así O sea Si estás buscando Lo original Cómprate lo original O sea No hay más No hay más Si quieres lo más parecido Y con un precio más accesible Pues están los peca Ya recuerden Que es su decisión Comprar o no comprar Este tipo de pares Yo les recomiendo Que si tienen las posibilidades Compren el original Y si no Esta es la mejor opción O sea La mejor opción en calidad Siempre pidan peca La más alta Y pues nada Nosotros esta vez Compramos con Shu Que sus datos Están en nuestras historias destacadas Y pues nada Ustedes dejen en los comentarios ¿Qué piensan de esta calidad? Sabemos como bien lo dijiste Mi gordo Fake es fake Nunca vamos a decir que Ahí es mejor Comprar fake No, para nada Para nada Pero pues Estás diciendo ustedes Mis gordos Me gusta la hechura No le veo detalles Al Jobman La piel se siente muy bien Y pues nada Los colores son muy parecidos Luego ya Pues lo comparamos con el original Y pues no No hay casi diferencias Mis gordos Ya se la saben ¿Quieren un peca? Vayan allá al chinito Exactamente Vámonos Hasta aquí este video Yo soy Charlie Yo soy Jordan Mi pardo Detrás de la cámara Y haciéndonos señas obscenas Sí, ya sabes Siempre está molestando No deja divertirnos ¿Esto es? Tipos ¡Gordo! ¡Gordo!